Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa fuera a los demonios calma los vientos y también la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa fuera a los demonios calma los vientos y también la tempestad Y poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás y en el nombre de Jesús las vamos a desatar Las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás y en el nombre de Jesús las vamos a desatar Desátate, 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 desátate en el nombre del Señor Así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios con mucho gozo Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios con mucho gozo Alabale, alabale, alabale que él vive, alaba hermanito, alabale, alabale que él vive Aleluya, gloria a Dios, cierra tu vista ahora y comienza a alabar al Señor Dios la bendiga y la guarde, aleluya ¡Gracias!